En los últimos días, la posibilidad de que el alcalde de Cogolludo, Jaime de Frías, cobrara un sueldo por ejercer sus obligaciones como tal, ha suscitado una gran polémica. Tras incluir en el proyecto de los presupuestos del municipio para 2012 una partida de 48.000 euros dedicada al sueldo del primer edil, Frías rectificaba este lunes en el Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Cogolludo, sesión que abandonaba Amparo García, concejal socialista, ya que en su opinión el tiempo otorgado para su réplica, un minuto y medio, no era suficiente para argumentar de manera adecuada. Es cierto que había prevista, había que yo no miento, una partida de 42.000 euros, destinada al sueldo del alcalde por dedicación exclusiva al municipio, nunca de 56.000 ni de 70.000, como usted ha manifestado. Salario igual al que percibe el secretario, es lo que dije. ¿Qué salario va a ser? Similar al que percibe el secretario. ¿Vale? Y ahora quiero hacerlas, y ahora quiero, pero que por favor, estoy hablando yo. El alcalde daba detalles sobre la composición y distribución de la mencionada cantidad, explicando que 21.000 euros quedarán disponibles por si las horas que dedica la alcaldía aumentan o por si llega un nuevo alcalde que tenga que cobrar un sueldo, añadiendo que el resto de la partida, 27.000 euros, se dejará para afrontar otro tipo de gastos que calificaba de injustificables. Y este alcalde asegura y jura a todos los vecinos de Cojoído, sus pedanías y a los concejales de la Corporación que después de una reflexión voluntaria y ejerciendo el derecho a la rectificación y habiendo dejado el tiempo marcado por la ley para la impugnación del proyecto de presupuestos generales de la Corporación, aprobados el pasado día 30 de diciembre de 2011, que han estado durante 15 días a disposición de los partidos políticos, no voy a cobrar ni un solo duro, cero, cero. Pero bien, no voy a modificar la partida presupuestaria bajo ningún concepto. Que la cantidad total de la partida ascienda a una cuantía de 48.000 euros, que se prevé destinar una parte a retribuciones de la Alcaldía por un total de 21.000 euros anuales, a razón de 1.500 euros brutos distribuidos, pagas legalmente establecidas, toda la Seguridad Social y todo el gaitón este. Segundo, que el resto de la partida, hasta 27.000 euros, se va a designar a gastos de representación del pueblo, a subvenciones que piden en el Ayuntamiento, a todo lo que concierne a una serie de cosas que son injustificables, que hay que meterlas dentro de una partida. De Frías reiteraba una y otra vez que no dimitirá de su cargo y que no cobrará sueldo por desempeñar sus labores como alcalde, siempre y cuando, indicaba, las horas que dedique la Alcaldía no aumenten. Es decir, si tiene que ir más de un día a la semana al Ayuntamiento de Cogolludo y por ello desatender sus obligaciones como empresario, sí cobrará un sueldo de 1.500 euros brutos al mes. Si tengo que estar todos los días, pues la tendré que utilizar y por eso se deja la partida de los presupuestos. Por su parte, el representante de la oposición, el independiente Luis Blasco, explicaba en este sentido que el equipo de gobierno popular ha mentido al pueblo y ahora intenta rectificar, tras intentar incluir en el presupuesto de 2012 el sueldo del alcalde. Ustedes han mentido al pueblo, o sea, usted no puede decir ahora que va a cobrar otra cantidad cuando ha intentado cobrar 56.000. Primero, porque en el Pleno, curiosamente, cuando presentó los presupuestos, se le olvidó decir que tenía una partida para sueldos y salarios de ustedes, que también iba a cobrar un concejal. Se le olvidó, solo a preguntas nuestras, ustedes dijeron, pues sí, se nos ha olvidado comentar que nos hemos puesto un sueldo y entonces nosotros preguntamos. Pero es que no solo eso intentan engañar a ver si pasa de tapadillo el sueldo, sino que nosotros denunciamos una realidad que ustedes nos confirman, como acaba de ser el secretario, y va a todos los sitios a decir que nosotros mentimos, cuando el que miente es usted. Blasco dejaba constancia mediante una nota al secretario en el Pleno, incluyendo las razones que les han llevado a impugnar el proyecto de los presupuestos de 2012. Entre sus razones explicaba que tras solicitar documentación relacionada no se les ha proporcionado, por lo que no pueden aprobar unos presupuestos que no han analizado. Que tenemos derecho a copia, está lleno de sentencias del Tribunal Supremo, lo dice la ley en su artículo 77, a hacer copias, a venir al ayuntamiento cuando queramos, a pedir la documentación que queramos, y creo que lo hemos hecho con moderación, y ustedes nos han negado la información. Con lo cual nosotros impugnamos los presupuestos de 2012, siguen impugnados y los consideramos nulos. Y ustedes se tienen que atener a las consecuencias de lo que ellos suponen, si cobran sueldos, si hacen pagos en relación a este presupuesto, etc. Tras una sesión plenaria extraordinaria caracterizada por constantes interrupciones y salidas de tono, la Corporación Municipal votaba los dos puntos del orden del día. Con cuatro votos en contra y dos a favor, no se aceptaba la impugnación realizada por la oposición, y con cuatro votos a favor y dos en contra, se aprobaban oficialmente los presupuestos de Cogolludo para 2012.